Controla tu imaginación, domina los sentimientos de tu corazón, apaga tus deseos y procura que tu alma sea dueña de sí misma. Marco Aurelio fue emperador de Roma desde el año 161 hasta su muerte en el año 180. Desde el mismo momento en que sucedió a Antonino y ocupó su cargo, su reinado estuvo marcado por la desgracia. Por un lado estaban las constantes guerras contra multitud de naciones vecinas y tribus hostiles que saqueaban sus dominios. Y por otro lado todo tipo de catástrofes que parecían llegar en el peor momento, como la inundación del río Tíber que provocó una terrible hambruna en Roma, o la peste Antonina que se cobró 5 millones de vidas en todo el imperio. Pero nada comparado con su infortunio a nivel personal. Si para un padre no hay dolor más desgarrador que perder a un hijo, Marco Aurelio enterró a 9 de sus 13 hijos a causa de la guerra y la peste. Fue gracias al estudio y la práctica del estoicismo que pudo soportar con entereza los terribles golpes de la vida y convertirse en un gobernante justo y admirado por su pueblo y uno de los líderes más ejemplares de la historia. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa, la filosofía. Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior, de forma que no reciba ni ofensa ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada al azar, que no emplee los embustes ni la hipocresía, que no se enfoque nunca en lo que otros hagan o dejen de hacer y que acepte todo lo que suceda o que le corresponda. Como parte de su disciplina estoica, cada noche escribía sus reflexiones acerca de temas trascendentales como la naturaleza humana, la fugacidad del tiempo y la muerte, los valores morales o la manera correcta de conducirse en la vida. En la soledad de sus fríos aposentos en los frentes, entre batalla y batalla, y en las estancias de su hogar en Roma, Marco Aurelio fue completando a lo largo de los años este diario personal que se convertiría más tarde en las meditaciones, considerada hoy uno de los referentes más importantes del estoicismo por su elocuencia, sabiduría y humildad. Lo que hace de esta obra algo único y extraordinario es que no fue escrita para ser publicada. De hecho, estos doce libros o doce diarios personales no tenían título oficial. Meditaciones es el título que se le asignó a la colección posteriormente, pero el emperador se refería a estos textos como «Ta eis e auton», que se traduce como «Cosas para uno mismo o asuntos para mí mismo». Sé sincero, formal, laborioso, comedido, tolerante con tu suerte, bondadoso, libre, sencillo, enemigo de frivolidades y magnánimo. No ves cuántas cosas puedes hacer desde ahora en adelante sin poner como pretexto tu ineptitud e incapacidad. Estamos hablando, por lo tanto, de un tratado filosófico cuyo valor es excepcional, ya que no se dirige a un lector, sino que el autor se da consejos a sí mismo, recordándose sin cesar quién quiere llegar a ser y qué es lo más sagrado para él. Es más, a lo largo del texto encontramos que las mismas reflexiones se repiten una y otra vez, ya que para él se trataba precisamente de eso, tener presentes las ideas prácticas que le obsesionaban y mantenerse a la altura de los estándares que se había fijado. Aunque los doce libros que conforman las meditaciones no están separados por categorías, sino que las reflexiones e ideas se mezclan constantemente, en este vídeo he querido abordar por separado cuatro temas que están presentes a lo largo de toda la obra, el autodominio, el carácter virtuoso, la muerte y la vida espiritual. Marco Aurelio había aprendido que tenemos el dominio absoluto sobre nuestros pensamientos. En todo momento podemos elegir cómo percibir lo que nos sucede y con práctica podemos incluso borrar instantáneamente cualquier mala impresión de nuestra mente. Si te afliges por una cosa que está fuera de tu alcance, no es la cosa precisamente lo que te aflige, sino la idea que tú te formas. Luego en ti está el borrar esta idea de tu espíritu. Si te limitas a hacer lo que haces conforme a la naturaleza de tu ser y decir sencillamente la verdad en todos tus discursos y en todas tus palabras, vivirás feliz. Y ciertamente que nadie puede impedirte que te conduzcas de este modo. Marco Aurelio hablaba de la ciudadela interior, el fuero interno donde podemos recogernos en nosotros mismos y volvernos invulnerables. Aunque se haya cometido contra nosotros una ofensa o hayamos experimentado algo desagradable o injusto, podemos mantenernos firmes. Suprime se me ha herido y suprimirás el daño que crees haber recibido. Marco Aurelio tenía presente que la gente siempre hará cosas horribles y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Es imposible controlar el comportamiento de otros y querer que los demás no nos dañen es tan iluso que resulta despreciable. En lugar de exigirle al mundo que nos agrade, debemos fortalecernos para evitar sentirnos ofendidos y heridos, porque tal respuesta es siempre una elección. Que nada te moleste, ni la maldad de otros, ni sus opiniones, ni su lenguaje, ni aquello que puede resentir a esa masa de carne que te envuelve. Al momento de sentirte enfadado no olvides que es indigno del hombre dejarse arrastrar por la cólera y que la paciencia y la dulzura son las cualidades al mismo tiempo más humanas y más fuertes. Ellas indican vigor, coraje y energía, y no se puede decir lo mismo de la cólera y del desprecio. Alguien en su posición bien podría haber elegido la solución fácil de penalizar a quienes cometían algún agravio contra él, como acostumbraban a hacer los emperadores anteriores. Pero la mayor aspiración de Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en aquella época, era cumplir virtuosamente con su obligación de servir a los demás. Para él, lo más importante era entregarse a sus conciudadanos y buscar siempre un bien común real y tangible, no ese falso bien común que los tiranos le venden al pueblo para someterlo mientras les prometen que es por su bien. Perfecciona a los hombres si puedes, y si no puedes, recuerda que para ellos te ha sido dado el sentimiento de benevolencia. Los hombres han sido creados los unos para los otros. Instruyeles, pues, o aprende a tolerarlos. Como todo buen estoico, Marco Aurelio no perdía su tiempo juzgando las acciones de otros, sino que su foco estaba en su esfera de control. Refinar su carácter y regirse en todo momento por la virtud intelectual y la virtud moral. Es una tontería tratar de escapar de las fallas de otras personas. Son ineludibles. Solo trata de escapar de las tuyas. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. El hombre corriente es presa de sus vicios y sus pasiones, y encuentra siempre una justificación para seguir obrando de esa forma. En lugar de hacerse responsable, culpa y señala a otros como los causantes de su desgracia, y usa estas acusaciones para seguir obrando de forma degenerada y en contra del orden natural. El estoico no se permite caer en ese juego infantil. Si la adversidad se presenta, no esquiva el dolor ni trata de encontrar alivio en el placer. Tampoco se queja ni se lamenta. Sufrir percances no es una desgracia. En cambio, soportarlos con valor es una virtud meritoria. Nada sucede a cualquier hombre que no sea capaz de soportarlo. Si es soportable, entonces soportalo. Deja de quejarte. Todos debemos cumplir con una misión que nos ha sido encomendada desde el mismo momento de nuestro nacimiento, y la mejor forma de ocupar nuestro lugar en el mundo es forjar un carácter que no se arruga ante las dificultades y no se deja corromper por nada. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El compromiso de Marco Aurelio con su propia rectitud moral era absoluto, como queda patente en la siguiente reflexión. Yo no me apartaré de la senda de los deberes que me exhale mi último aliento en esta atmósfera que respiro todos los días. La muerte es un tema central en la filosofía estoica, como ya vimos en el vídeo donde abordamos la antigua práctica conocida como memento mori. Si no lo has visto aún, te recomiendo que lo veas más tarde. Te dejo un enlace al vídeo en la descripción. En sus meditaciones Marco Aurelio constantemente hace alusión a la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Vas a morir sin tardanza y no posees todavía ni sencillez de alma ni quietud perfecta. Aún temes algún acontecimiento extraño y no guardas una benevolencia total para con tus semejantes. Precisamente porque no sabemos cuándo la guadaña de la muerte vendrá a cegarnos, debemos enfocarnos en lo que realmente importa, dándole prioridad a lo que consideramos valioso y significativo, y descartando lo que nosotros mismos sabemos que es insignificante o perjudicial. En el espíritu del hombre que ha sabido corregirse y purificarse rigurosamente, no encontrarás nunca ninguna huella de corrupción, la menor tacha ni la más leve cicatriz. No se verá jamás sorprendido por la muerte antes de haber terminado por completo su vida. La perfección de las costumbres consiste en obrar cada día como si debiera ser el último, es decir, sin agitación, sin abandono y sin hipocresía. La muerte debe ser confrontada sin importar cuán desagradable resulte pensar en ella, porque la conciencia de la propia mortalidad nos ayuda a crear esa urgencia de vivir una vida moral, donde ya no postergas el hacer lo que sabes que te corresponde hacer. Uno de los aspectos más interesantes del texto, a mi parecer, es la forma en que Marco Aurelio diferencia entre los dioses en plural, refiriéndose a las deidades de la mitología romana encabezadas por Júpiter, y el Dios único con mayúscula, un principio creador eterno al que se refería como el origen de todas las cosas y todos los acontecimientos, del que todo emana y al que todo debe regresar. Todas las cosas se hallan entrelazadas las unas con las otras, formando un encadenamiento sagrado, y quizás no haya ninguna que se halle independiente de la otra. Todas están subordinadas y su conjunto constituye la belleza del universo. Porque no hay más que un universo que abraza todo, un solo Dios que está en todas partes, una materia elemental única. Honra en el universo a la fuerza más grande, la que dispone de todo. Honra también dentro de tu persona a la fuerza más grande, esta es de la misma naturaleza que aquella. Es la que dispone de todo lo que posees y la que dirige tu vida. Cabe destacar que en los dos primeros siglos de la era cristiana, los llamados proto-cristianos fueron perseguidos y su culto era secreto. Pero al parecer, Marco Aurelio instó al Senado a desistir de esta persecución. El apologista Justino Mártir describe en una de sus cartas un incidente en el campo de batalla en el que Marco Aurelio creía que la oración cristiana hizo que cayera agua del cielo, salvando a su ejército de morir de sed. Tras lo cual, según sus propias palabras, inmediatamente reconocimos la presencia de Dios. A partir de ese momento, Marco Aurelio parece incorporar ciertos elementos de la fe cristiana en su filosofía estoica, lo cual no es de extrañar ya que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento estaban escritos en griego, el idioma comúnmente usado por la nobleza de Roma y que el propio emperador usó para escribir sus meditaciones, así que seguramente estaba ampliamente familiarizado con la vida y obra de Cristo. De ahí que en muchas de sus reflexiones incluya lenguaje marcadamente cristiano o principios morales que no estaban presentes explícitamente en la filosofía estoica, sino que eran propios del cristianismo. Conságrate al culto del ser que reside en tu corazón, de ese Dios que le preserva de las manchas de la voluptuosidad, de las heridas del dolor y de los ataques de la injuria. Que le vuelve insensible a la maldad de otro, que hace de él un atleta en el más noble de los combates, que le protege de todas las pasiones, le concede un temperamento de justicia, le permite aceptar benévolamente los acontecimientos y conformarse con todo aquello que el destino le depara. El reino del corazón o la voluntad de Dios son sólo algunos ejemplos de esta influencia protocristiana. Mucho más explícita es la referencia cristiana al amor al prójimo. Está en el deber del hombre el amar aún a los que le ofenden. El mejor procedimiento para vengarse de los malos es procurar no asemejarse a ellos. Esta no fue la única influencia en la vida espiritual del emperador, ya que también fue iniciado en los misterios de Eleusis. De hecho, Brian Murarescu indica en su libro La llave de la inmortalidad que Marco Aurelio es la única persona laica a la que se le permitió entrar en el Anáctoron, el lugar más sagrado alojado dentro del templo principal dedicado a Demeter. Y dado que en Eleusis se experimentaba a Dios de forma directa mediante la ingesta del cuqueón, es posible que tales vivencias le llevaran a ampliar sus horizontes espirituales. De todo esto hablo ampliamente en este vídeo que hice junto al propio Brian Murarescu, por si quieres conocer más acerca de los misterios de Eleusis. También te dejo el enlace en la descripción. Todos cooperamos con el cumplimiento de un solo y único designio, unos sabiéndolo y comprendiéndolo perfectamente, otros sin darse cuenta. No te limites a respirar el aire que te rodea, sino comienza a inspirarte en el espíritu de cuya inteligencia soberana se haya rodeado el universo. Esta inteligencia soberana se extiende por doquier y se comunica con todo ser que tiene la facultad de atraérsela hacia sí. Busca dentro de ti mismo. Ahí está el manantial del bien, tanto más inagotable, cuanto más se profundiza. Busca dentro de ti mismo.